Bueno queridos amigos, aquí en este pabellón tenemos que subsanar este problema, porque la red de alarmas está cogida a un térmico, entonces he soltado este y ahora me está sonando, quiere decir que no tiene tensión, porque lo tengo que separar y ponerle un diferencial y un térmico aparte, para subsanar la expresión técnica, blouse. Es obligatorio hacerlo con punteras, aquí tengo las punteras, voy a coger aquí el bornero de esta fase, marrón, para que sea todo marrón, el mismo circuito, me estoy valiendo las tijeras estas que tiene para apretar las punteras, aquí tengo las punteras. Bueno queridos amigos, terminado, hemos independizado la central de alarma, vale, y ahí tiene red, si yo quito la corriente, ve, se apaga y empieza a sonar, verdad, y ahora está el piloto, ve, vale, que la red está fallando, y si ahora le doy, ya tiene, blouse. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!